Hermano mío, qué gusto verte. Señora, hay zapandilla. Muy bien, ¿listos para llorar todos? Ay, no te burles de grito que te toca, ¿eh? No, pero sacaste muchas cosas muy bonitas. Cuéntanos, por favor, millón, ¿ahora qué va a pasar? Realmente no tengo ni la menor idea. Eso me encanta que lo digas. Fíjate que en el programa decimos lo mismo en la mañana. No tenemos la más remota idea. Pero nos va a sorprender. No se vaya a quedar en el viaje. Esos garantías. Muy buenos días a todo México. Buenos días a todos los lugares hasta donde llegue la señal. Buenos días, Marisol. Buenos días, Burjo. Buenos días, Marta. Buenos días, señor Fonseca. Yo lo veía jugar a usted cuando yo era niño. Pero es eso. ¡No! Vamos en este momento a tratar de hacer hipnosis, pero dejando en claro que la hipnosis que John Milton practica no es la típica hipnosis de consultorio donde la persona está consciente. Para llegar a un estado de hipnosis profundo, yo necesito que la persona realice algo llamado modelo de hiperventilación pulmonar con mecanismos diafragmáticos. ¿Para qué se hizo lo de la semana pasada? Dicen las estadísticas, mi querido negro, que existen más de 300 millones de personas con problemas de depresión, de las cuales cerca de un millón de personas mueren cada año por problemas depresivos. La depresión genera problemas de tristeza, angustia, soledad, y las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud dicen que después de seis semanas de estar en depresión, se somatizan enfermedades. Así es. Y es aquí donde lo que hicimos fue desahogar. Hoy vamos a tratar de hacer un ejercicio. Sí. ¿Quién es la Milton víctima de la mañana? Allá está bien, muy guapa ella. Mira. ¡Ah! Tenemos al gordito aquí. ¡El que quieras! ¡Ah! ¡Déjelo al polo! Pero si aquí va a ver. Muy bien. ¿Quién también es valiente? Sí. Para ser hipnotizados, fíjense bien, vamos a hacer lo que dije la semana pasada, vamos a aprender a respirar. Y esto no solamente sirve para la hipnosis, sirve para disminuir niveles de estrés. Así es. Por favor, Marisol, haga esto. Jale el aire por la boca, llevando el aire hasta su estómago igual que yo. Así. Es más, vamos a hacerlo todos, a ver qué pasa. Ya estamos aquí. Vamos a respirar. Ok. Jalamos el aire igual que yo. Fuerte. Está bueno el huevo, ¿no? Más fuerte. Yo sí me lavé los dientes. Jalando el aire, mi querido Araiza. Vamos, negro. Fuerte. Jalando el aire, Marisol. Con fuerza. Que sea vociferante. Jadeante. Siga respirando. Al respirar de esta manera, fuerte, burro. Fuerte, burrito. Jale el aire. Esa. Igual que yo. Pero para adentro. Otra vez. Jalamos el aire. Y quien empieza a respirar correctamente, empezará a generar una alcalosis respiratoria. Siga respirando, Marisol. Fuerte la respiración. Alcalosis es óxidos altos, ácidos bajos. Empezaremos a generar en el paciente lo llamado principio de isquemia. ¿Qué le pasa a la mano de ella? La pigmentación empieza a verse con estas manchitas raras. Clínica, médica y científicamente comprobable. Siga respirando, Marisol. Jale el aire. Confíe. Concéntrese. Jale el aire. A partir de este instante, usted dormirá profundo. Voy a contar a cero y dormirá. Acérquese. Escuche esto. Jale el aire. Ustedes van a trabajar. Siga respirando. Afloje su cuello. Voy a contar a cero y dormirá. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Duérmase. Profundo. Más profundo. Suéltese. Derechita, por favor. Trabajen ustedes. Jale el aire. Bueno, yo por la espalda no sería bueno. Siga respirando. Dentro de este estado hipnótico, podemos empezar a recodificar la mente. Empezar a engañar el cerebro, haciendo que la persona crea cierto tipo de situaciones. Siga respirando. Jale el aire y siga respirando. Su mente domina su cuerpo. A partir de este instante, siga dormida. Comenzará a presentar un estado de rigidez corporal total. Párese bien derechita. Siga dormida. Jale el aire. Derechita. Siga respirando, Marisol. Su mente es tan poderosa que controla su cuerpo de una manera tan exacta y tan precisa que rigidiza el organismo. Rigidiza su cuerpo. Yo mido un metro noventa y eso está por arriba de dos metros. Siga respirando, Marisol. Fuerte. Se endurecen los brazos, las piernas. Las manos empiezan a pegarse a las piernas. Se endurecen los brazos, el vientre, cabeza hacia atrás. Y entre ustedes van a levantarla. Siga respirando, burro. Trabaja un poco. Jale el aire. Piernas totalmente rígidas. Duro su cuerpo. Jale el aire hasta su cuerpo. Fuerte la respiración. Jale el aire. Bien fuerte la respiración. Duro su cuerpo. ¿Te ayudo acá? Sí. Duro su cuerpo. Siga respirando. Sin miedo, Marisol. Con permiso. Siga respirando. Duro su cuerpo. Ahí. Levantamos, por favor. Burro, levante los pies. Esto va más para atrás. Ahí. Pies, burro. Duro su cuerpo. Duro su cuerpo. Más duro, Marisol. Este ejercicio se llama catalepsia. Rigidez corporal total. Marta, diga algo, por favor. Estoy impactada. Yo también. Hago milagros de repente. Ya vi. En este momento, el cuerpo se va arqueando más hacia arriba, Marisol. Duro su cuerpo. Y para hacerlo más difícil para todos, para que podamos entender el nivel de hipnosis que estamos manejando, levante su pierna izquierda hacia arriba, Marisol. Marisol, derechita. Duro su cuerpo. Bien derechita. Columna vertebral sostenida por una sola pierna. ¡Dura el cuerpo! ¿Qué tal? Siga respirando. Por favor, muchachos. Ustedes cuatro. Suelta el cuerpo. Siga dormida. Le vamos a acostar acá. Suéltese. Y entonces, viene la pregunta. Siga dormida. Regresamos, por favor. Siga dormida. Tranquilita. Tranquilita. Ahí. Gire su cuerpo para acá y siga dormida. Cuento a tres y despierta sin dolor. Relajada. Descansada. Serena. Tranquila y en paz. Uno, dos, tres. Despiértese. Imagínense las cosas que se pueden programar si tuviésemos una hora, dos o tres horas para hacer hipnosis. Mira, increíble. Van a ver la repetición ahorita. Ahí está. Mira, Mari. Acá. Mira lo que hacías, Marisol. Pero a ver, Milton, una pregunta. Perdón que te pregunte esto, no tengo ni idea, por eso te lo voy a hacer. Si alguien está sin eso, ¿no puedes mantenerte así? Mire lo que estamos haciendo, mi querido burro. Si una persona con una caída de 20 centímetros se puede romper la rodilla, si en una resbalón nos rompimos un brazo, a dos metros, diez, quince centímetros, podemos fracturar la columna. Y levantabas la pierna. Y eso no lo hubiera hecho físicosentidos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien. Fíjate que siempre te sientes como un poco dormida, pero luego te vas sintiendo muy relajada, muy tranquila, experimentas cosas increíbles en tu cuerpo. Porque confías, ¿no? Hay confianza. Sientes mucha serenidad. Como levantó la pierna. Muy bien. A diferencia de la típica hipnosis, esto siempre fue, siempre ha sido y siempre será hipnotismo de verdad. Regreso a trabajar este miércoles a Monterrey, primero de enero, estaré en la cara. Gracias, querido amigo. Y un gran aplauso. ¡Gracias!